Los atractivos de Jibara fueron el punto de partida para el evento de diversidad biológica y turismo Biotour 2022. En esta séptima edición reunió en Holguín a más de 80 participantes, entre especialistas, empresarios, operadores turísticos y amantes de la naturaleza que apuestan por el disfrute sostenible de la biodiversidad del territorio. Después de dos años de la pandemia y dos años fuera del evento que no se ha podido realizar, lo principal es rescatar el evento para lanzar un 2023 con mucha más fuerza y bueno con la organización que tenemos caracterizada a todo este tipo de eventos de biodiversidad. En esta edición hay naturalista por supuesto o algún turismo especializado de las provincias de Holguín y Gramos. Tenemos hoy en día aquí una representación del proyecto internacional Ecovalor, un proyecto que hemos venido trabajando junto con las agencias de viaje y tenemos clientes extranjeros también. En la primera jornada se expusieron experiencias como las del proyecto Ecovalor que interviene en la costa norte de la provincia para promover el adecuado manejo de los recursos ecosistémicos en función de las economías locales. El Biotour 2022 tiene un marco teórico y un marco de prácticos ya de visitas a los diferentes productos de naturaleza y desde el marco teórico es un espacio que contribuye a la socialización, visibilización de estos resultados a nivel del territorio porque bueno, para los decisores estamos, es decir, lo que queremos lograr es un turismo sostenible y responsable. Durante tres días Biotour dará paso a intercambios sobre prácticas agroproductivas y varias actividades que incluyen recorridos por los parques naturales Cristóbal Colón y Mensura Piloto, una ruta ecológica para potenciar el destino turístico Holguín. Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.